Vamos para Bogotá, compañeros de RPTV a nivel nacional. Buenos días, compañeras. Panorama Nacional, RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información a esta hora del día del Panorama Nacional. Comenzamos. Hace pocos días de terminar su periodo como Contralor General, Edgardo Maya insistió en la elección rápida y transparente de su sucesor para que se puedan ejecutar los juicios fiscales y dar con los responsables de los escándalos de corrupción más nefastos para nuestro país. Edwin Suá. En el foro denominado Justicia Internacional y Lucha contra la Impunidad, el Contralor General, Edgardo Maya Villazón, se comprometió a adelantar los juicios de responsabilidad fiscal contra los culpables de los excesos de corrupción más grandes en el país que han afectado considerablemente los bienes del Estado. En ese orden de ideas, también insistió en la celeridad y transparencia en la elección de su sucesor. Que se cree el juicio de responsabilidad, se traslada a la jurisdicción contenciosa administrativa y se cree una corte de cuenta para que dejanos de ser juez y parte. E igualmente, que el Congreso de la República le ha llamado desde acá para que tramite la ley por cuanto la elección de Contralor General de la República ya no queda después de la reforma constitucional llamada equilibrio de poderes, sino en cabeza directamente del Congreso.